Muy buenas, bienvenidos a Universo Infinito. Para el video de hoy les había prometido que iba a hablar del Triángulo de las Bermudas. De todas formas, a la investigación le falta un poco, con lo cual les propongo otro tema de conversación que sin embargo es muy interesante. Comenzamos. Les voy a relatar por qué a partir de los años 1960 en adelante se varió un poco lo que es la clasificación de las razas extraterrestres como tal. Resulta que ya se sabía que existían seres de otros planetas, que muchos de ellos venían a nuestro planeta y de algunos se tenía un poco más de conocimiento que los otros. Es decir, se sabía más de las playas, de Escaziopeia y Andrómedas que de otras especies. Hasta esa altura a los extraterrestres se los clasificaba en tres variaciones. Los humanoides, que eran los más parecidos a la raza humana, tanto en características como en intenciones. O sea, se pensaba que tenían buenas intenciones con nosotros, se sigue pensando. Después estaban los grises, que eran pequeños y de cabezas muy grandes, muy fríos, y que venían a estudiarnos. Y por último los reptilianos, que son los malos de la película, que vienen a colonizarnos y saquear nuestros recursos. Hasta ese momento se utilizaban esas clasificaciones. Sin embargo, en 1964, un científico ruso de nombre Nikolai Kardashov propuso una nueva clasificación de las especies extraterrestres. Dijo que tenían que ser clasificadas según la cantidad de energía que estos mismos producen y cómo la producen. Los clasificó en tres razas diferentes. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Una clasificación de extraterrestres tipo 1 es la que produce energía a través de todo su planeta y de su estrella más cercana. Es decir, de su sol. Por ejemplo, utiliza al máximo toda la energía que producen sus océanos. La energía eólica, que viene a ser la energía del viento. Y la energía solar. Son una raza muy avanzada en comparación a nosotros. Se estima que produce a lo que producimos nosotros en un año, ellos los estarían produciendo unas 50.000 veces más, da la ecuación. Y tienen la capacidad, estas razas, de poder jugar con el clima. Podrían tranquilamente detener un tornado, girar de dirección un huracán. No tendrían problemas con la actividad sísmica ni volcánica. Es decir, no tendrían riesgos de cataciclismos globales, dada su cuantiosa producción de energía. Es decir, la tienen muy muy clara. Podrían jugar con el clima, básicamente. Lo que acá se conoce como el proyecto HAARP. Ellos ya lo tienen recontraestablecido. Ese es el tipo número 1. Después está el tipo número 2. Que produce la misma energía que los anteriores, más la de sus estrellas más cercanas. Es decir, obtienen energía desde sus satélites. Y ciertos planetas que tengan abandonados. Hasta de, por ejemplo, si existe una clasificación tipo 2 en Saturno, que tiene los anillos. También consiguen energía desde esos mismos anillos. Es una raza extraterrestre considerada inmortal. Si tuviésemos que traducirlo a lo que nosotros conocemos, vendría a ser algo así como Star Trek. Puede jugar literalmente. Puede cambiar planetas de lugar. Obtiene una cantidad de energía gigantesca. Ni siquiera una supernova que les podría estallar cercanamente los podría destruir. Una supernova, para los que no saben, es como una bomba atómica, pero con la fuerza del universo. O sea, una bomba atómica cósmica, se podría llamar. Y aún así, explotándole en el planeta al lado a estos extraterrestres. No les haría nada, porque manejan un nivel de energía inimaginario para nosotros. Y por último, nos encontramos con el tipo número 3, que es por lejos la más evolucionada. Abarcan los tipos de energía de su planeta, de las estrellas más cercanas y energías de otros sistemas solares. Se piensa que una raza de este tipo podría llegar a vivir cada ser humano hasta unos 5.000 años de edad cada uno. Estos seres, si se encontraran en una situación límite, al punto de ser una autodestrucción o una destrucción inminente, tranquilamente podrían volar hacia otros sistemas solares. Se calcula que producen y utilizan tanta cantidad de energía que cada 200.000 o 300.000 años necesitarían irse a otros planetas, porque ya han consumido toda la energía que producen ellos y las estrellas más cercanas. Si tuviésemos que traducirlo a lo que nosotros conocemos, vendrían a ser como las Star Wars. Para los que seguro todos conocen, Guerra de las Galaxias. Estos seres manipulan a placer lo que es un agujero negro. Para los que no saben, el agujero negro, de lo que sabemos nosotros hasta ahora, es la fuerza destructiva más poderosa que tengamos en el universo que nosotros conozcamos. Un agujero negro, si agarra un sol medio debilucho, se lo come y lo destruye. Bueno, esos son los agujeros negros. Estas razas no tenían ningún problema en destruir un agujero negro y viajan a través del tiempo y espacio a través de los agujeros de gusano. Con lo cual, manejan un nivel de energía y tecnología inimaginable para nosotros. Sabiendo de todas estas razas, ¿dónde nos encontramos nosotros? Es decir, la raza humana. Nosotros somos el tipo cero. Nosotros obtenemos la energía a través de plantas muertas, carbón y petróleo. Y con la diferencia de las demás razas, aparte de que somos muy primitivos y producimos muy poca energía en comparación, tenemos el gravamen de que nosotros, al mismo tiempo que consumimos energía, destruimos el planeta. Con lo cual, la raza humana hoy se encuentra en la transición, que es la más interesante. De pasar de ser un tipo de civilización cero, al ser civilización número uno. No se sabe si lo lograremos o no, porque la raza humana tiene una fuerte tendencia autodestructiva, pero lo cierto es que estamos en esa transición y es interesante saber si vamos a madurar como especie y pasar a producir energía de forma más evolutiva, no contaminante y con proyecciones en algún futuro, abandonar el planeta y colonizar otras galaxias. O si vamos a ser tan primitivos, literalmente, de autodestruirnos entre nosotros. Nicolai Kardashov trabajó en el proyecto CETI, que es el proyecto que utiliza los Estados Unidos para la búsqueda de vida extraterrestre. Falleció tristemente en julio del año pasado, es decir, julio 2019, y hasta el día de hoy se siguen utilizando sus escalas para clasificar a las razas extraterrestres. Esto ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.